La Casa de la Música Descarada tú me dijiste que no pasaba nada, que todo estaba bien pero que era un juego infiel Usted me tiene mal del coco, me tiene maquiniendo poco a poco Descarada tú me dijiste que no pasaba nada, que todo estaba bien pero que era un juego infiel Usted me tiene mal del coco, me tiene maquiniendo poco a poco No sé qué pensar de usted, me busca cuando no está su ex Eso a mí me pone bien, no hay problema en mí ni en ti Mientras todo esté así, nadie se entere baby Descarada tú me dijiste que no pasaba nada, que todo estaba bien pero que era un juego infiel Usted me tiene mal del coco, me tiene maquinando poco a poco Coquito, usted me tiene loquito por ese piquito, a lo de esa burrota yo me siento chiquito Chiquito Y se dice Descarada tú me dijiste que no pasaba nada, que todo estaba bien, que solo era un juego infiel Usted me tiene mal del coco, me tiene maquinando poco a poco Descarada tú me dijiste que no pasaba nada, que todo estaba bien, que solo era un juego infiel Usted me tiene mal del coco, me tiene maquinando poco a poco Me tiene mal del coco y poco a poco me vuelve loco Nena ven tú acá, va a ser travesura, enseñarte como es que lo hacemos lo real Oh no man, diga me miras con esos ojos y me dejas en intriga Y digan lo que digan, estas puestas pa' mi Así que no lo piense más que mami yo te espero aquí Descarada tú me dijiste que no pasaba nada, que todo estaba bien, que solo era un juego infiel Usted me tiene mal del coco, me tiene maquinando poco a poco Descarada tú me dijiste que no pasaba nada, que todo estaba bien, que solo era un juego infiel Usted me tiene mal del coco, me tiene maquinando poco a poco Baby Tú me dijiste que no pasaba nada, que ese bobo no te quiere y conmigo te sientes bien Tú le eres fiel, pero conmigo escápate, vamos a aprender No me importa si ese bobo a mí me busca bebé, no me asusta, contigo la paso bien Esto es un juego infiel, escápate y vamos a beber Descarada tú me dijiste que no pasaba nada, que todo estaba bien, pero que era un juego infiel Usted me tiene mal del coco, me tiene maquinando poco a poco Descarada tú me dijiste que no pasaba nada, que todo estaba bien, pero que era un juego infiel Usted me tiene mal del coco, me tiene maquinando poco a poco